En las últimas 24 horas, desde las directivas del cuadro bogotano de la segunda edición del fútbol profesional colombiano, se oficializó la incorporación de César Torres, ex entrenador de Alianza Petolera, como nuevo director técnico de este club. Irá acompañado con Willem Biafara como asistente técnico y Jason Galvis en análisis de video. Bogotá Football Club, equipo que en la actualidad compite en el torneo Betplay primera vez, con un rendimiento muy indeficiente en el campeonato. De cinco partidos disputados, Tanzuel empató en dos ocasiones y el resto cayó derrotado, sumando una cantidad de dos puntos, llevándolo a ubicarse en la 15ª posición en la tabla de clasificación. Recordemos que el partido de día entre capitalinos y petoleros se disputará el próximo 16 de marzo en el Estadio Metropolitano de Techo sobre las 6 de la tarde, desde la capital de la República.